Yo quiero estar contigo, anhelo tu consuelo En tu presencia quiero yo habitar Es hermoso cantar para ti y poder saber que estás allí Y poderte sentir Siento el Espíritu Santo quemando mi alma y quemando mi vida Siento ese fuego de Dios que llena mi alma de su calor Espíritu de Dios no te apartes nunca de mí Llena de unción mis manos y mi voz Quiero cantarte Dios Toda mi vida Con toda devoción tu gracia proclama Quiero sentir día a día Tu fuego y tu poder Es que contigo se hace más fácil vencer Siento el Espíritu Santo quemando mi alma y quemando mi vida Siento ese fuego de Dios que llena mi alma de su calor Espíritu de Dios Espíritu de Dios no te apartes nunca de mí Llena de unción mis manos y mi voz Siento el Espíritu Santo quemando mi alma y quemando mi vida Siento ese fuego de Dios Siento ese fuego de Dios que llena mi alma de su calor Espíritu de Dios no te apartes nunca de mí Llena de unción mis manos y mi voz Espíritu de Dios Espíritu de Dios no te apartes nunca de mí Llena de unción mis manos y mi voz 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 Para ti, para ti Para ti Para ti Gracias por ver el video.